Apreciado estudiante, iniciamos la primera unidad de este espacio Fundamentos de Economía, la cual lo conducirá en el estudio de sus conceptos básicos, que le permitirán entender las situaciones económicas cotidianas de una familia, una empresa, el Estado, es decir, todos los ingredientes de la sociedad. Importante, tener una actitud determinante en el deseo de aprender, identificar e interpretar lo relevante de los temas y contrastarlos con lo que vive en su entorno familiar, laboral y social. ¿Qué contiene la unidad 1? Algunos conceptos básicos de economía. El problema económico y los factores productivos. Los agentes y sectores económicos en la curva de posibilidades de producción. Esta unidad presenta los siguientes temas. El problema económico. La escasez. Los factores productivos. Debido a que los factores productivos están en cantidades limitadas, es inevitable elegir y para ello se debe dar respuesta a tres interrogantes. ¿Qué producir, cómo producir y para quién producir? Además, a entender la relación de las familias, las empresas, el Estado y el sector externo en las decisiones de producir y consumir por parte de los integrantes de la sociedad. Recuerden, la esencia de la economía está en saber elegir. ¡Gracias! 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 ¡Que bonito incaré! ¡Gracias! ¡Gracias!